Estamos aquí con Mario, con Sergio Rumbo, perdón, Marita Morteo, quienes son integrantes de Bolsones Alimentarios en el programa El Mercado en tu Barrio. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, bienvenido. Bueno, cuéntenos de qué se trata. Bueno, mirá... Acercate un poquito más. Me acerco un poquito más. Ante la crisis que estamos pasando, los productores de Mercado en tu Barrio decidieron solidariamente armar Bolsones Solidarios de Alimentos para la Comunidad. Eso significa que vos vas a contar con un bolsón de verduras, un bolsón de panificados y huevos y un bolsón de lácteos, casi a precio de costo, brindados para la comunidad y con un teléfono se hace una preventa y se retirará, en este caso la primera entrega es el 20, el viernes 20 que viene, el próximo viernes. En el Salón en Panamá 250, que es el Zoom del Barrio 21 de Abril, donde todos los sábados se desarrolla Mercado en tu Barrio de las 9 a las 13 horas. Muy bien. Bueno, qué bueno esto de poder ayudar con alimentos, con bolsones. Primero, ¿cómo recibe la gente esta propuesta del Mercado en tu Barrio? Mirá, por lo que vemos ahora que estamos recibiendo los pedidos, muy bien. Muy bueno porque además es una empresa accesible, estamos haciendo del productor directamente a la mesa, tratamos de que la gente reciba el producto fresco y que sea lo más bajo posible. Claro. ¿Viste? Para ayudar en la economía. En los bolsones, esto que recién nos proponía Sergio, ¿hay que comprar los tres bolsones? ¿Se puede comprar de a uno? ¿Cómo está pensado? Se puede comprar de a uno, individual, o los tres, como guste cada uno. Hay tres teléfonos para los tres bolsones. Son tres bolsones distintos, uno de verduras, uno de panificado y uno de lácteos. ¿Y en qué costo están esos cada bolsón? Y el de verduras está a 160 pesos, y tiene un kilo de zapallito, tiene medio kilo de lechuga, tiene medio kilo también de zanahoria o de remolacha, tiene 250 gramos de cebolla de verdeo, tiene un atado de acelga, por ejemplo. Es muy económico. Es muy económico. El de panificados tiene, bueno... Huevos, tiene una docena de huevos, tiene una docena de pisetas, medio kilo de pan, condimentos, este a 130 pesos. Bien. ¿Y el tercer bolsón? El de lácteos sale 220 pesos y tiene dos H de leche, de la cooperativa El Amanecer, tiene dos potes de yogur, y tiene medio kilo de queso cremoso. Bien, bien. Es importante aclarar que los productos son todos de los productores que van a mercado en tu barrio, que está todo habilitado. Claro. Yo trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar, los dos coordinadores del mercado, que somos Mario Marcuzzi y yo, digamos, hablamos con Bromatología y con el municipio para poder entregar los bolsones y los bolsones ahí, están enterados que lo que se va a entregar está habilitado y tiene cierto seguimiento. Vale resaltar este dato, porque no son cosas que por ahí están elaboradas en algún lugar que no esté habilitado, son todos los que participan... De mercado en tu barrio. De mercado en tu barrio. ¿A dónde llaman, a dónde se comunica la gente que quiera estos bolsones? Mirá, por verduras, al 2494. ¿Vos decís que se van a acordar de todos? ¿No hay uno general donde puedan llamar? No, no. Son individuales. Bueno, a ver, dale. No obstante, dejamos el flyer, por si lo quieren pasar en algún momento. Bien, bien. Porque realmente a partir de mañana ya pueden empezar masivamente a llamar, hasta ahora largamos las primeras difusiones y ya empezaron a comunicarse con nosotros. Uno llama y reserva. Y reserva. Y se le dice cuándo tiene que entregar. Una cuestión importante también... Y por supuesto también, a ver, dejarlo para la gente que más necesita. Obviamente, porque también me preguntaron... Porque tiene un cupo de bolsones, supongo. Sí, sí, tiene un cupo y si bien me han preguntado esto... No es una oferta para todo el mundo. No, no. Es una oferta especial que se hace con compromiso social para gente que realmente necesita de estos bolsones. Que sea accesible al consumo de cada uno y el dinero de cada uno. Exacto. Eso es lo que tratamos. Bien, a ver. Te los doy. 2494-4926-53 es el de verduras. 2494-66-39-N26 es el de panificados. Y después el teléfono del amanecer es 444-8177 y 2494-640364. ¿Hay una página, algún lugar donde es más fácil para ver estos teléfonos o el flyer? ¿Dónde va a estar? Sí, en Instagram estamos en Mercado en tu Barrio. Ahí sale. Y en el Facebook de Mercado en tu Barrio. De Mercado en tu Barrio. De Mercado en tu Barrio. Entonces ahí es más fácil. Entren al Face, Mercado en tu Barrio. Y ahí están todos los teléfonos para que puedan ya a partir de mañana encargarlos. Ahí está. Encargar los bolsones. O sea, para el 20 está prevista la primera entrega. Así que el sábado, si alguien quiere ir, el mismo sábado en el Mercado en tu Barrio, puede ir también a anotarse. Bien, bien. A mí me gustaría poder diferenciar también, porque viste que hay otras propuestas de bolsones, soledad, de bolsones, venta de verduras y eso. Hay una gran diferencia en esto, porque esto es un gesto de los productores de Tandil. Por eso lo acabo de decir. Y los otros, la propuesta de los bolsones es un trabajo digno para los productores, para la gente. Entonces, a partir de un trabajo que las gobernan a tierra, que producen hortalizas, obtienen un dinero como un trabajo común. Sin dudas. Chicos, gracias por esta visita. Bueno, ahí entren al Face, entonces, el Mercado en tu Barrio, y ahí van a encontrar toda la información. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Estuvieron aquí Sergio Rumbo, Marita Morteo, bueno, integrante, coordinador respectivamente de Bolsones Alimentarios en el programa El Mercado en tu Barrio.